Seguimos en Enfocados y en este bloque tengo a alguien muy especial sentado a mi lado porque si de otro lado te estabas preguntando que lindo lugar acá Johnny Bigwood, donde hacemos los programas, donde nos sentamos en esta mesa a tomar algo, que espectacular este lugar, ¿quién está atrás de todo esto? Bueno, estoy con el señor Federico López. Fede, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Hermoso, pero ¿cómo no te voy a invitar, Fede? Por favor, gracias. Gracias a vos por dejarnos estar acá en esta, le diría museo, pero no es museo, casa del rock, ¿cómo definimos? Casa de la música, lugar de experiencia, casa de la música. The Music House, dice en la puerta. The Music House. Bar temático, video musical de rock, así que. Bar temático. ¿Tenés una tonada de mis pagos de origen? ¿De dónde venís? No, yo soy de Córdoba. ¿De Córdoba? Yo también soy de Córdoba, aunque no lo sé, se me ha ido un poco la tonada. Qué lástima. Y bueno, aquí, viste, están en todos lados. Es lo mejor que tenemos los cordobeses. Es lo mejor que me quedaba y ya lo perdí. No sé si es lo mejor, pero es lo que más orgulloso estamos por ahí. Lo que más orgulloso. ¿Te sentís orgulloso de ser cordobés? Sí, totalmente. Por supuesto. Totalmente. Y cómo, contame un poco, ¿cómo es tu vida personal? ¿Cómo llegaste de Córdoba a venir con Johnny Bigwood acá a Neuquén? Sí. Y nosotros arrancamos en Córdoba hace ya unos años con un Johnny Bigwood en Barrio Jardín, en Córdoba. Sí, Johnny Bigwood en Barrio Jardín. Hermoso. Sí, un barrio muy lindo. Después nos fuimos más al centro, a lo que es Nueva Córdoba. Ahí tenemos otro bar. Y bueno, después surgió la posibilidad, nos dieron esta opción de conocer esta plaza. Vinimos en dos oportunidades a conocer Neuquén. Ya conocíamos de turismo, de haber venido otras veces por otras actividades. Y dijimos, sí, lo vamos a pensar y terminamos acá. Como turista, ¿qué es lo que más te gusta acá de Neuquén? Y acá a Neuquén vine de paso, siempre he ido a la montaña. Me gusta el hotel para irme para Villa Langotura. Exactamente, Bariloche, Villa Langotura. Está bien, está perfecto, está perfecto. Pero sí he venido. Otros trabajos me han traído también acá, pero bueno, de otras empresas anteriores y conocían a Neuquén. ¿Cómo llegaste en tu vida a decir, me voy a poner un bar? Antes del primer Johnny Bigwood, ¿a qué te dedicabas? ¿Había una vida pasada? Sí, yo me sigo dedicando a otras cosas, rubro más de las estaciones de servicio. ¿Estaciones de servicio? Sí, nada que ver con esto, pero como todo soñador, siempre el sueño, chico, cuando sé grande quiero tener un bar. Gran emprendedor. Claro, y siempre dije, no me puedo morir sin este sueño y lo decidí a hacer, sinceramente, después cuando supe que lo podía manejar como una empresa y no como un hobby. Ah, ahí está el tema, ¿no? Cuando estuve seguro de eso, ahí tomé, porque trabajar de noche y esas cosas, tenés que estar muy seguro de lo que querés hacer. Si querés un hobby, es muy poco probable que te vaya bien como empresa. Entonces, cuando me casé, hice todo el revés, en vez de tener el bar de soltero, lo tuve de casa. De casa, ¿no? Sí, mejor dicho, cuando estaba de novio, después me casé durante. Claro. Porque ahí como que ya estaba encaminado y sólido de que... Y dije, bueno, sí, porque el sueño del bar del pibe siempre es el típico. Yo quiero tener un bar, invitar a todos mis amigos. Sí, sí, sí. Ahora, en la realidad, a los amigos, bueno, le hacemos un descuento, pero que paguen los amigos también. Claro, es que uno arranca diciendo, ah, quiero tener un bar para mis amigos y te das cuenta que después del bar hay que trabajar en el bar y deja de ser lindo. Entonces, ahí nos pasa de no ser un hobby. Yo arranqué con la comedia porque me gustaba y trabajo. Y el trabajo cambia mucho. Fede, ¿cómo ves el desarrollo acá de Johnny Bigood en la ciudad de Naukén? Que está puesto en un lugar precioso, estamos, para quien no conozca, estamos en Alto Comahue Shopping, un lugar espectacular. Tiene muy linda vista, tiene una gran terraza. Es muy distinto del Johnny de Córdoba que yo conozco, por ejemplo. Sí, no. Digo, en cuanto a la localización, cómo está. Claro, al estar en un shopping por ahí uno, claro, sí tiene sus protocolos distintos porque tenés que estar asociado a un shopping. Si bien nosotros manejamos nuestros horarios de apertura y cierre libremente, lo mismo tenés que seguir algunos parámetros de seguridad, de homologación de los empleados, de un montón de cosas técnicas que quizás si no estuviésemos en un shopping no las necesitaríamos. ¿Como empresario o como empresario? ¿Como emprendedor? ¿Empresario o emprendedor? ¿Qué te gusta más? ¿Qué término preferís? Me considero las dos cosas, así que no me va a... ¿Las dos cosas? Bien, perfecto. Ahí empresario suena como arrogante, pero es lo que sos. Si tenés empresa... Como empresario o emprendedor, vamos a hacer una fusión. Como empresario o emprendedor, hay algo que vos le puedas recomendar a la gente que por ahí nos está viendo del otro lado y tiene una idea. No sé, yo tengo a mi tía que hace unos dulces que son espectaculares. Yo siempre le dije, tía, tenés que vender los dulces, pero no se anima. No, no sé si venderlo o así. ¿Cómo? Porque recién decías vos justamente que sos un soñador, que tenías el sueño, que saliste adelante y que lo cumpliste. ¿Qué serie de pasos le darías a alguien que te está escuchando como para que se largue a hacer algo? Es que por ahí está muy trillado también, pero a mí lo que me dio resultado, o me pongo a analizar cómo llegué a donde estoy, siempre me gusta analizar eso. Si tuve éxito, siempre fui más de analizar los éxitos y no las derrotas. Siempre estamos acostumbrados, como digo siempre yo y le digo siempre a los chicos, no somos mal educados, somos mal aprendidos por ahí. Que es algo totalmente distinto, nos enfocamos mucho en analizar por qué falle, llegué a ver por qué falle, por qué falle. Y nadie analiza los éxitos. Muy interesante eso. Y hay una frase que dice, éxito que no se analiza es éxito que no se repite, es garantizado. Entonces si te fue bien en algo, analiza el por qué te fue bien, porque ahí es muy probable que te vuelva a... Que vuelva a generar. Exactamente. Es lo que, bueno, a mí me dio resultado, hoy estamos por abrir nuestro cuarto local ya en Córdoba. Entonces estamos todavía metidos en ese lío, en ese hermoso lío. Te tiene que gustar mucho lo que haces. Obviamente. Y fundamental, tenés que creer. Si vos no te la crees, es muy poco probable que lo logres. Y analizando éxitos o analizando derrotas, fuiste encontrando una manera de llevar adelante el personal acá, porque viviendo en Neuquén, teniendo personal acá, ¿hay un trabajo especial que se hace con el personal de la sucursal o...? Es el trabajo más ardo y por lo menos, creo que es lo que más me gusta en la parte que me toca a mí, lo que más me gusta. Bien. Es el manejo de los chicos, es mucha cantidad de chicos, tenemos más de 120 en total. ¿Más de 120 empleados? Entre todos los bares, acá de 40 más o menos. Siempre tenés una rotación según la época. Tenés la época del verano que tenés más personal, la época del invierno que bajas un poco. La terraza, sí. Sí, aparte es un trabajo muy de rotación, porque el trabajo del rubro gastronómico, el mismo camarero, es muy poco probable que se quiera quedar si no quiera hacer carrera dentro de la empresa, que vaya rotando. Y tenemos los dos métodos. Nosotros nos gusta siempre ser el canal o el medio para los chicos, para sus objetivos reales. Por ejemplo, por la edad que tenemos de chicos, son chicos entre 18 y 25 años, la mayoría nos encanta que estudien, que tengan su meta. Y nosotros ser su medio, acomodarnos a los horarios de estudios de ellos para ser su ayuda para que lleguen a su meta. Y después tenés el canal 2, que es los que quieran hacer carrera dentro de la empresa. Claro. Donde tenés 5 rangos jerárquicos y vos vas ascendiendo. Suponente el gerente general que maneja los 4 locales tiene 25 años. O sea, no estaba hablando de un tipo tan grande, que arrancó con nosotros con 17 años lavando copas. Y él fue haciendo su carrera acá adentro, que era el gerente acá en Auquén, que se fue el mes pasado. Que se fue en Auquén. Volvió a Córdoba. Volvió a Córdoba. Ahora va a volver eventualmente. Mira a Auquén. Y acá. O sea, tenés los dos canales, los que quieran hacer carrera adentro. Sí. O los que quieren seguir su camino por afuera y nosotros ser sus acompañantes. Bueno, me gusta esta política empresarial de decir, somos la herramienta para que vos puedas estudiar lo tuyo y acomodar de alguna manera los horarios, que obviamente siempre tiene que haber una negociación en el medio. Sí, sí, sí. Pero cómo acomodar horarios y todo. Muy interesante. Es la primera vez que lo escucho, la verdad. Sí, sí. Sirve para también. Por ahí se da, pero es raro escucharlo. Sí. Que el empresario te diga, mirá, si no querés hacer carrera acá, no hay ningún problema, pero... Sí, son elementos motivacionales para ellos también. Saber que cuentan con la empresa siempre y cuando tienen que seguir algunos estándares. Obviamente. Y manejar la motivación es importante. Claro, llegar en punto, cumplir con ciertos requisitos dentro de la empresa para obtener esos beneficios. Entonces es una especie de motivación para que los chicos tengan los dos caminos para elegir. Tenemos muchos chicos que entran acá estudiando, dejan de estudiar por decisiones de ellos y optan por empezar a hacer carrera acá. Y ahí se nos empieza a capacitar y a formar para esos puestos. Y mucho trabajo en la formación y la capacitación. Mucho trabajo en la capacitación es constante porque son chicos chicos que tienen muchas tentaciones, que están en la mejor edad para disfrutar de otra cosa. Para tentarse. Exactamente, trabajando de noche, en otro rubro, pero al ser tantos, porque en otros bares vos tenés un capital humano de 5, 6, cada uno hace la suya. Acá al ser tantos es como que se van armando grupos, subgrupos y es la tarea tuya como empresario. Es unirlos, tenerlos siempre motivados, que no es fácil, y a los rangos medios y altos formarlos como líderes que son. Que es una tarea difícil de cumplir. Por supuesto, pero por lo visto, como la estamos pasando acá, se ve que está muy bien llevada también. Te hago una última pregunta. Este lugar precioso en el que grabamos nosotros acá, Enfocados, programa en el que estamos actualmente. ¿Hay alguna opción si yo quiero venir a festejar un cumpleaños, hacer algún agasaje, un workshop, realizarlo acá en el bar? Sí, sí, claro. Tenemos lo que es el sector de arriba donde nos encontramos acá. Sí, que es la parte, el espacio de vida. Claro, que uno si quiera hacer un festejo íntimo, se puede reservar y se reserva el sector completo. Entonces vos estás aislado de lo que es Johnny Bigwood abajo, con tu agasaje o festejo acá arriba, vos solo. Siempre que sea de domingos a jueves. Perfecto. Viernes y sábado no, porque estamos siempre llenos, gracias a Dios. Exacto. Y si la gente viene de parte de Enfocados TV, tiene un descuento. Va a tener un beneficio, seguramente. Va a tener un beneficio. Fede, me quedo con ganas de hablar un montón de cosas, pero se me está acabando el tiempo del bloque. Así que, yo te despido. Te digo hasta luego y nos vemos seguramente dentro del año. Total, va a tener que viajar de vuelta, ¿no? Así va a ser, todos los meses. Exactamente. Bueno, Fede, muchísimas gracias por haber venido. Y vos, quedate del otro lado, porque seguimos con Más Enfocados TV. Más Enfocados TV. Más Enfocados TV. Más Enfocados TV.